Última, Héctor, si Busquets era la prolongación de Del Bosque en el campo, ¿cuál es la tuya? La mía. Hombre, la mía es muy fácil, el señor Ferran Torres. Que si no me coge mi hija y me corta la cabeza. Para nada, yo creo que el míster y yo lo estamos sabiendo diferenciar cuando es familiar y cuando somos seleccionador y jugador. Yo creo que hay que llevarlo de forma natural, simplemente eso, y lo estamos llevando muy bien. Última, Héctor, si Busquets era la prolongación de Del Bosque en el campo, ¿cuál es la tuya? Última, Héctor, si Busquets era la prolongación de Del Bosque en el campo, ¿cuál es la tuya? La mía. Hombre, la mía es muy fácil, el señor Ferran Torres. Que si no me coge mi hija y me corta la cabeza. Para nada, yo creo que ya conocemos al míster, es muy bromista. Yo creo que, bueno, fue una cosa desde el directo y, bueno, como te digo, una broma. Para nada, yo creo que el míster y yo lo estamos sabiendo diferenciar cuando es familiar y cuando somos seleccionador y jugador. Yo creo que hay que llevarlo de forma natural, simplemente eso, y lo estamos llevando muy bien. Y sí, la verdad que soy aficionado de los streamings del míster. Estamos cada noche ahí todos los del equipo pendientes a verlo y nos lo pasamos muy bien viéndolo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.